Veo el cambio del barrio que me vio crecer, el me hizo ver lo que ocurre donde imposible es tener conciencia tranquila acá Cuando desechos salpican hasta extremo de aniquilar tu bienestar ando con estos manos A través de paso de años como de costumbre, los de puta desean que se apague lumbre Cultura anda clavada en alma como Excalibur, espada que ni tú ni nadie arranca y no vas a ser el primero Es más que una afición seguir como soldado, ahora soy el paso que otros van perdiendo Brote de razón, me ata como incurable enfermedad, desata ganas de vivir y me mantiene en alza Tanto a mí como a cualquiera enferma cabeza que refleja consecuencias de hilos movidos por dueños del sistema Que hacen que crezca rabia minuto a minuto sin pausa y esto no cambia ni lo hará, pasa y pasará Espejo, reflejo de las calles ya tú sabes 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 La calle, cuna de mentes revolucionarias varias, apieta la vida más que el sol quizás ahora caiga Es universal, si levantas una piedra se cuentan a miles con revídiles como está la tierra Dejada de las manos de las leyes de los hombres, no es hiperbatón, experimenta y responde No dejaré de ser positivo pero 900 es la línea observo primero Avenidas, plazas, caldo de cultivo, de crudos como sushi no hay lugar para los vivos A veces un círculo cerrado sin llegar a ser logia y ni no entender la demagogia Seguro, verso se apuro, grábalo en tu disco duro, entra como el cloruro del fruto maduro Ya nos vemos y en las calles nos reconocemos, Carras y Davey por lo menos Espejo, reflejo de las calles ya tú sabes 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 Y a mi hueso por antonomasia desde la estacada Levanto verdades ahora en dos tacadas Siento la voz de los hipotrimas como granos de arroz un kilo Llevando el hilo a quien corresponda En la resignación no está la onda Ni esto es un globo sonda, no hay lugar a gestos de Yoconda Que baje la tensión de este cable, las cosas por tu nombre quiero ver al responsable Si, aún sigue a salvo, queda la voz Cortas vocales que amplifican la opinión En busca de algo por lo que vivir Y poco sigue de morir Si andas aquí, sin duda sabes camino a seguir No hay más, moda no arrastra fértil material a sus vitrinas Para subir en sus recuerdos sus valías Este es el espejo de lo que has costado Deber pasar por tus pupilas día a día Propia imagen, vida misma Espejo, reflejo de las calles, ya tú sabes 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 Si, 9-7 En el Psychophone Jazz Studio Psychophone Jazz Studio Carras aquí, men, haciendo de las suyas Men, desde Lega Flechas negras dan su busca Nada más, si la misma es el círculo Hay dores que dan atrás Saludos a los colegas, men Ellos saben quién son Sin duda, men Carras yo, una vez más Alcalá Lega Soy el show desde Elgarito de Alcorcón De la gente famosa Saludos a DVD Un saludo para David De Cowboy DJ Si, es el Carras Por aquí, men, que pasa Lega, po, po Lega, representando Saludos a Dave D Ahí, aquí, el puto nigromante Paso entre castellanos Lega, no, venga, aquí El puto de B Representando la mierda de Madrid Venga, toma el porculo Haciendo astilla a la choza Haciendo por culita a la tro Para el puto nigromante Paso entre castellanos Poc, po, po Aquí, venga, vámonos Hola, hola, soy el Rebel Un saludo para Dave D Aquí, en Madrid Desde Zaragoza No más Bien, soy Vano Y esto es un Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A todos los oyentes Y a mi amigo Dave B Chao Y esto es un